Yo sigo insistiendo que ese es el camino, es el buen camino, es el camino para forjar una gran alternativa racional y constitucional en España y por nosotros no va a quedar. Yo lamento que el señor Rivera no lo tenga claro, no lo vea claro, pero estoy segura que lo acabará viendo y acabará sumándose a este proyecto.